El Manta Ray, el arma secreta de Estados Unidos, aparece en Google Maps a la vista de todos. Un prototipo de arma submarina de alto secreto de Estados Unidos, llamado Manta Ray ha sido visto por los usuarios de Google Maps y sigue siendo claramente visible para el público de Internet. Las fotos por satélite que muestran el buque con aspecto de la Guerra de las Galaxias atracado en la base naval de Portu NM, en California, se hicieron virales el domingo, destacando su inconfundible perfil enmarcado contraste con el de sus compañeros de muelle. El buque autónomo, de aspecto suave, fue bautizado con el nombre de la criatura marina por su diseño resbaladizo y su capacidad para anclarse en las profundidades submarinas mientras funciona en modo de baja potencia. Producido por Northrop Grumman como parte de un proyecto de la Marina Estadounidense para desarrollar armas submarinas de largo alcance, Manta Ray es un sofisticado dron submarino capaz de hibernar en el fondo del mar durante períodos muy largos sin repostar. Kille Woerner, director del programa Manta Ray de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, explica en un comunicado de prensa de la agencia que el vehículo se desplaza por el agua con un eficiente planeo impulsado por la flotabilidad. El éxito de nuestras pruebas a escala real con el Manta Ray confirma que el vehículo está listo para avanzar hacia operaciones en el mundo real, añadió Woerner. La nave está diseñada con varias bahías de carga útil de múltiples tamaños y tipos para permitir una amplia variedad de conjuntos de misiones navales. El diseño modular del dron permite desmontarlo y transportarlo en contenedores marítimos ordinarios, lo que elimina la necesidad de instalaciones portuarias específicas. La Armada pasó más de tres meses probando la nave frente a las costas del sur de California, informó el Telegraph. Los analistas de defensa sospechan que el impulso de la Armada para desarrollar la tecnología de vehículos no tripulados tiene por objetivo contrarrestar estratégicamente las operaciones de submarinos rusos y chinos, dijo el medio de comunicación. Rusia ha estado desarrollando sus propios drones submarinos y el año pasado anunciaron planes para adquirir casi tres docenas de naves de este tipo. Rusia afirma que su submarino no tripulado tiene un alcance de unas 6200 millas, puede ir armado con armas nucleares y alcanzar velocidades de hasta 100 nudos, unas 115 millas por hora. Para la colonia es posible, estaasedá has quedarse en la técnica masa entre otras especies.